Muy buenas a todos, mi nombre es Karto. Cada temporada de anime ofrece un nuevo anime romántico nuevo y emocionante con propias historias y extravagancias. Dicho esto, obtuvimos algo bastante bueno a principios de este año 2022, que parece poder eclipsar a todos los demás animes románticos que lanzaron el año pasado. Son Abisket Doll, Wakoi Wosuru, más conocido en inglés como My Dress of Darling. Es la historia de Kitagawa Marin, una chica moderna a la cual le gusta hacer cosplay. Iwakana Goyo, un chico tímido que aspira a ser fabricante de muñecas Hina, tal como su abuelo. Siendo así la historia de estos dos, explorando juntos el colorido mundo del cosplay. Lo que nos lleva a las 5 razones por las cuales deberías ver Sonobisket Doll, Wakoi Wosuru o simplemente My Dress of Darling. Cabe destacar que daré uno que otro spoiler, pero realmente nada relevante. Dicho esto, vamos con la primera razón. 1. Información sobre la cultura del cosplay en Japón. My Dress of Darling nos da una idea de la cultura del cosplay desde que podría decirse, en su mayor defensor de todo el mundo, Japón. Desde cómo los cosplayers y los fanáticos interactúan en la vida real, hasta cómo se siente ser un cosplayer. Podemos ver los encuentros y saludos entre los cosplayers, con sus intricados disfraces y los fanáticos emocionados, para ver más a detalle estas mismas imágenes, tomando fotos de diferentes idols. Pero también dan la idea de las diferentes ocasiones y lugares donde se llevan a cabo grandes eventos de cosplay, junto con todas las complejas reglas y requisitos, para finalmente aparecer aquí mismo. 2. Aprende algunas técnicas de cosplay, además de una mirada a la cultura en su conjunto. My Dress of Darling. También comparte información privilegiada sobre algunas técnicas más interesantes y útiles que realmente te llegan a servir como un cosplayer. Porque a medida que Gojo aprende a platicar sus habilidades de maquillaje a diferentes personas que Marin quiere interpretar. Nosotros como espectadores, también podemos ver los consejos y trucos sobre cómo lograr algunas imágenes y también looks. Como aquella ocasión que Gojo esculpió el rostro de Marin para que se vea como un hombre guapo. Pero más allá de todo esto, también hay una discusión profunda con respecto a la creación del disfraz en sí. Gracias a su experiencia en la creación de Hina 2, Gojo tiene la habilidad para crear disfraces atractivos para la propia Marin. Dicho esto, los diferentes diseños a veces requieren diferentes tipos de materiales. Por el cual podemos ver a Gojo, compra en diferentes tiendas especializadas para cosplayers, sus pruebas y errores al crear ciertos diseños y también cómo revuelven diferentes problemas para finalmente salir adelante en cada situación. Hace que ayudar a Marin sea cada vez más interesante. Desde lidiar con materiales calientes y difíciles de mover, hasta simplemente cosas un poco más sencillas, o al menos así de primera instancia. 3. Echi de buen gusto. La waifu de este anime, Marin, es una chica tranquila que no dudará en mostrar algo de piel de vez en cuando, cuando el cosplay lo requiere realmente. Dado que los personajes que le gusta a menudo, tienen sus brazos un poco reveladores, inevitablemente habrá algún fanservice repartido por esta gran serie. Dicho esto, a diferencia de otros animes Echi, que infantilan sobre todo en el fanservice sobre la historia. Incluso cuando cierran situaciones no necesariamente requieren del fanservice, como tu lover, inclusive High School DXB, el mayor factor de esto mismo. My Dress of Darling sí presenta a Echi, pero solo cuando es necesario, ya que realmente en más de una ocasión, la o el cosplayer debe usar ropa reveladora para ser más fiel a su propio material original, por lo cual tiene sentido que la situación Echi suceda en este momento en particular. Aunado a esto, especialmente durante su vida cotidiana fuera del cosplay, no hay momentos Echi para encontrar, ya que aquí hay Echi y el fanservice se hace con buen gusto y razonamiento, no simplemente para parecer por aparecer. 4. Un inocente y dulce romance. Goyo rara vez habló con chicas durante su adolescencia, por lo cual se siente extremadamente tímido cuando habla con Marin por primera vez. Mientras tanto Marin está tan acostumbrada a estar rodeada de otras personas tranquilas, que sus interacciones con Goyo se sienten como algo nuevo y refrescante. Esto crea situaciones en las cuales ambos personajes terminan sintiéndose incómodos y tímidos el uno con el otro. Goyo por no saber qué hacer, y Marin porque realmente no sabe qué hacer con este tipo de personas. Tal vez el mejor ejemplo de todo esto, es cuando Goyo tiene que impedir a Marin para crear su disfraz por primera vez, mientras ella puede desvestirse casualmente en su bikini, porque Marin a menudo lo hace tanto para su cosplay, como realmente para su trabajo de modelaje. Por parte de Goyo, ve a una chica mostrando tanta piel justo frente de él, hace que su rostro termine luciendo tan rojo, que realmente no se puede creer ni el mismo, que sea mayor a un tomate. Ver a Goyo interactuando tan tímido e incómodo, termina siendo que la propia Marin también termine en este mismo estado, tímida y sumamente incómoda. Pero realmente no es ese tipo de incomodidad, sino más bien una incomodidad tímida. Este tipo de reacción de inocente entre ambas partes, es tan dulce y laranque al mismo tiempo. No hace falta decir que este tipo de momentos son los que más ayudan a que florezca su propio romance. 5. UNESTORISPIRADA SOBRE LA MAYORÍA DE EDAD Goyo siempre ha sido un chico tímido e introvertido, algo le resulta bastante difícil hablar con otras personas, especialmente con chicas de su edad. Marin por otra parte es bastante despreocupada que no dudará en hablar con cualquier persona que le parezca interesante. Entonces, cuando estas dos personalidades supuestamente opuestas se encuentran accidentalmente, se crea una relación dinámica e interesante que ayuda a desarrollar a ambos personajes en su propia vida y existencia. A medida que Goyo habla y pasa el tiempo con Marin, comienza a abrirse sobre sí mismo y también ganando confianza no solo en su habilidad como artista, sino también en hablar casualmente con otras personas. Mientras tanto Marin, que suele hacer algo sin pensar las consecuencias, finalmente comienza a apreciar la paciencia y la creatividad que tiene entre los trabajos del propio Goyo, y también todo lo demás que solía dar por sentado. De esta manera ambos personajes superan sus propias diferencias y al mismo tiempo, mejoran todas las cosas buenas que tienen en sí, lo que hace que rápidamente se sienta más identificable e inspirado para cada espectador suyo. My Dress of Darling es un anime romántico diferente a cualquier anterior que hemos visto, teniendo personajes identificables y carismáticos que exploran uno de los temas más raros acerca del propio anime, pero al mismo tiempo bastante común, el cosplay. Podemos ver sus dulces hilarantes interacciones, mientras aprendemos todo lo relacionado con el propio cosplay al mismo tiempo. Por lo cual si no has visto o leído el manga de My Dress of Darling, te recomiendo que lo hagas de una vez por todas. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca del anime y tener alguna que otra recomendación, como también acerca del manga, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con este hermoso mundo, que realmente todos amamos. Mi nombre es Karto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.